Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Estás diciendo esta mañana que en efecto, cuando tú vas a la concesión, te dan el contrato para la empresa, subes y también te dan el contrato para el fideicomiso en bandezales. Es que de una ola a la vez tenés que entrar en el TREP. ¿Cómo vas a llegar a firmar solo la concesión por 10 años y vas a estar fuera del sistema de tarjeta prepago? ¿Cómo? Hablemos Claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.